hola soy jefions estamos nuevamente en call of duty warzone esta vez para estudiar un arma que antes era op que antes era lo mejor que había en este juego y que se ha dejado de utilizar desde que llegó el nerf la 357 la magnum como quieran llamarla bueno la 357 snake shot en realidad no usa balas magnum lo que vamos a usar son perdigones o sea son duales que disparan como escopeta entonces es 357 akimbo snake shot doble pistola que dispara el snake con doble o sea como balas de escopeta y que además bueno es la 357 alguien me dijo que le hiciera un vídeo con esta arma yo no olvido lo que me ponen en los comentarios así que no se preocupen si un día me ponen algo en el comentario yo de fijo les voy a estar haciendo un vídeo sobre lo que ustedes me ponen y el que me dijo que le hiciera un vídeo de la 357 aquí se lo estoy haciendo exclusivamente para él y para todos los que quieran verlo como complemento llevo bueno complemento sería la 357 más bien llevo la ram 7 que también la vamos a estar analizando un poquito en este vídeo de muertes que tengo la 357 pues me parece buena todavía es como para rushear casas o sea para entrar a casas y rushear a los tipos bien de cerca una de las cosas que hicieron con el nerfeo es que el arma no mata de tan de lejos entonces como no mata de tan de lejos la vamos a usar para lo que es el combate cercano como una escopeta pero muy muy cercano sea más cercano de lo normal como como les digo para rushear casas pienso que a la velocidad que matan y a la velocidad que te puedes mover con estas armas hacen que si sean ideales para rushear casas ya que te vas a estar moviendo bastante y ellas no fallan entonces vas a poder disparar al enemigo y no fallar se necesitan tres disparos para acabar a alguien con escudo completo o sea cuando hablamos de tres disparos nos referimos a seis disparos porque son duales tal vez no use los seis disparos tal vez use como cinco entonces siempre tienes que saber eso ya si el enemigo está un poquito bajo de vida digamos si vas rusheando le disparas por una ventana y entras posiblemente sólo vas a necesitar un disparo o dos para acabarlo pienso que es bastante buena lo que están viendo de fondo se ven como yo rusheo a los tipos tampoco es que estoy pegado a ellos o sea totalmente como si fuera years of wars que uno tiene que pegarse al cuerpo totalmente para que la escopeta funcione sino que estoy un poquito digamos alejado un poquitito y aunque ellos me empiezan a disparar con un arma automática que se supone que si un arma automática me gana de cerca las snake shots no funcionarían porque en realidad si alguien me puede matar por ejemplo con una grau de cerca mientras yo le estoy disparando con la pistola doble significaría que el arma no cumple ninguna función en este juego pero resulta que los que me disparan con arma automática están muriendo entonces si los que me disparan con arma automática están muriendo antes de que yo muera esta arma es funcional para lo que es rusheo para qué lo vamos a utilizar bueno en este momento se está utilizando la doble glock en lugar de la doble snake shot pero yo por ejemplo sólo pude desbloquear la doble snake shot ya que lo hice cuando hubo evento ya que como saben yo no compré el modern warfare yo juego totalmente gratuito pero bueno la usaríamos para hacer una configuración con fantasma yo mi configuración con fantasma en este momento la llevo con rpg pero la verdad que el rpg me es bastante incómodo no me gusta usarlo y si no quieres llevar un rpg pues llevas la doble snake shot y ya con eso llevas una configuración con fantasma bastante buena en mi caso llevaría lo que es la mk9 y las nature de las nature me funcionaría para entrar a las casas y hacer estos ruchedos para matar campers creo que si es bastante buena para eso si bien aquí la usen exteriores también era simplemente porque necesitaba matar más con la 357 para mostrarles que todavía funciona que con la ram entonces la use bastante están exteriores pero es más que todo un arma para interiores lo otro que sabemos del arma es que como necesitamos tres disparos para matar a un enemigo y el arma sólo tiene seis disparos en lo que es jugar trios o jugar escuadrones completos los cuartetos es un arma que tal vez no nos va a funcionar tanto porque con dos enemigos se nos va a acabar lo que son las balas y no vamos a poder seguir dándole a los demás igual existe la posibilidad de que si están muy juntos le hagamos daño a todos y no es que todos se van a morir pero si vamos a sacarle el daño como para cambiar de arma inmediatamente y hacer daño con lo que es la otra arma entonces bueno pienso que si como arma secundaria todavía es bastante funcional si tiene una cavidad en lo que es call of duty warzone y opino que la puedes utilizar perfectamente no está tan op como antes pero son pistolas duales pienso que el nerfeo les hizo justicia porque no están op pero si son funcionales entonces el hecho de que se dejara de utilizar fue un poquito exagerado ya que no era necesario dejarlas de utilizar ya que todavía son bastante buenas en una configuración fantasma que les digo de la ram la ram pues muy buena a cierta distancia tiene como una distancia límite hace un rato como pudieron ver mateo un sniper lo que significa que a distancia todavía vamos a hacer daño pero la ram viene siendo un arma como la m4 a 1 para mí no es de las más top 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 pierde mucho daño a la distancia sería como más para disparar de cerca como para sentir que llevas como un rifle de asalto y como una smg al mismo tiempo yo sé que de fondo están viendo algunas muertes que hice bastante de lejos pero no siento que tenga el poder que tiene por ejemplo la grau o que tiene la mk9 que matando de lejos son bestias de verdad porque casi no pierden daño en lo que es la distancia entonces es un arma buena pero es un arma como para rusher si es súper estable y al final les voy a dar obviamente la configuración de cada una de las armas pero si no 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 es un arma para mí las más top se está utilizando mucho hemos visto a profesionales hacer lo que son record de kills con esta arma inclusive españoles que jugaron el torneo hace poco de españa la utilizaron en el torneo entonces no es un arma mala pero está el nivel de la m4 a 1 o sea no estamos hablando que es como la mk9 o como la grau que la m4 mk9 se me olvida el nombre la que la la brúen entonces si un arma buena pero no es tan 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 exagerada como las más top de hecho prefiero la m13 todavía que que la ram pero la ram es un arma que no es incómoda y que mata bastante entonces bueno no sé qué opinan con las muertes que han visto de fondo utilizarían ustedes las 357 snapshot si no la han desbloqueado valdrá la pena desbloquearlas yo diría que si vale la pena desbloquearla yo diría que es un arma que a la que tiene cavidad todavía en este juego y la cual tiene función en este juego entonces con esto los dejo con lo que son las dos clases para que vean cómo fue que las configure bueno voy a mostrarles la clase la clase sería utilizar el silenciador monolítico el cañón grande bueno lo uso con mira y la empuñadora frontal de ranger en lo que es la la ram obviamente el cargador más grande y para lo que la 357 prefiero utilizar el freno de boca el cañón largo gatillo ligero disparo perdigones obviamente que es lo que llaman el el snapshot creo creo que así se llama y duales le pongo la calaverita y hay un personalizar de calaveras y como vieron es un arma bastante letal que todavía creo que vale la pena utilizar para saqueo estuve utilizando tiempo doble reabastecerse y rastreador porque estaba utilizando la granada táctica como se dieron cuenta y además que como no llevo una pantallita para estar detectando a los que están detrás de las paredes por lo menos llevo rastreador para ver huellas y saber por dónde perseguirlos y listo creo que ya en medio de lo que fue el vídeo de muertes les dije todo lo que hay que saber para desde el arma lo que opino de ella entonces aquí lo único que les voy a dar es la clase y despido el vídeo con esto eso es todo por ahora y hasta la próxima